Vivimos en una ciudad que tiembla mucho y definitivamente Dios fue muy sabio cuando tembló, cuando Jesús muere a las 3 de la tarde en la hora no, Dios en su impotencia, en su dolor, tiembla. Y es cuando saca toda la energía negativa, por eso tiembla en México y en Venezuela y en Chile y en todas partes, porque Dios está sacando todo lo malo y aquí en México va a temblar, señores, 7.1, 6.9, ya no tarda, pero no va a pasar nada. Ya no tarda de vivir, ya no tarda. Ahí te vas a dar cuenta que Dios está con nosotros y nos va a seguir ayudando para estar mejor cada día. Sabrás como horario, más o menos. Como las 4.355 o las 4 de la tarde. Y lo bueno es que va a ser en la tarde. ¿Va a ser este mes? Ya, yo creo que ahora en octubre o principios de noviembre, que es el mes once. Un tema, bueno, que ya está más sobado que nada, pero queremos que nos traigas la paz a nuestro corazón. Estamos muy preocupados por las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? ¿Sabes qué? Yo también lo puedo predecir. Yo también. Yo ya lo sentía aquí. Se me hace que yo también, ¿eh? ¿Verdad? Pues ojalá le peguen. Acuérdense que este año, yo les dije que iba a ser el año de las mujeres, por eso todas las mujeres estamos más fuertes y realizándonos más todavía. Este año, el 8 de noviembre del 2016, se tienen que cumplir las profecías. Primero tuvo que ser un hombre de color, el presidente, después una mujer. Hillary viene ganando por 11 puntos o 13 de diferencia. Donald Trump, después de todo eso, queda como un ridículo, como lo que es un pedante. Vivimos en una ciudad que tiembla mucho. Y definitivamente, Dios fue muy sabio cuando tembló, cuando Jesús muere a las 3 de la tarde en la hora no. Dios, en su impotencia, en su dolor, tiembla. Y es cuando saca toda la energía negativa. Por eso tiembla en México y en Venezuela y en Chile y en todas partes, porque Dios está sacando todo lo malo. Y aquí en México va a temblar, señores, 7.1, 6.9. Ya no tarda, pero no va a pasar nada. Ya no tarda. Ahí te vas a dar cuenta que Dios está con nosotros y nos va a seguir ayudando para estar mejor cada día. Sabrás como horario, más o menos. Como las 4.355. Para estar atentos. O las 4 de la tarde. Y lo bueno es que va a ser en la tarde. Va a ser este mes. Ya yo creo que ahora en octubre o principios de noviembre, que es el mes once. Un tema, bueno, que ya está más sobado que nada, pero queremos que nos traigas la paz a nuestro corazón. Estamos muy preocupados por las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Miren. ¿Sabes qué? Yo también lo puedo predecir. Yo también. Yo ya lo sentía aquí. Se me hace que yo también, ¿eh? ¿Verdad? Pues ojalá le peguen. Acuérdense que este año, yo les dije que iba a ser el año de las mujeres, por eso todas las mujeres estamos más fuertes y realizándonos más todavía. Este año, el 8 de noviembre del 2016, se tienen que cumplir las profecías. Primero tuvo que ser un hombre de color el presidente, después una mujer. Hillary viene ganando por 11 puntos o 13 de diferencia. Donald Trump, después de todo eso, queda como un ridículo, como lo que es un pedante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!